Una mochila para el mate, y una mochila para las cámaras, los drones y todas las cosas. Vamos a buscar a un amigo más y... Y arrancamos. Y arrancamos para tierras. No te puedo desesperar todo el día. Tienes los pelos. Cortatelo. Cortatelo al lado. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días, ¿no? Dormimos juntos. Buenos días, amigo. ¿Cómo va? No voy a dar declaraciones. Tengo todo lo necesario para que podamos ir. El 12 de diciembre estamos yendo a Sierra de los Padres. Ahí pasamos a buscar a Seba con Emi. Y vamos a ver qué hay allá. Estamos preparados para conocer Sierra de los Padres. Bueno, nos tocó un día gris, pero está bueno para volar y grabar. Así. Acá está, acá está. Acá apareció, mirá. Bueno, según dice el cartel que está ahí, se llama Virgen de los Pañuelos. Porque... Una pareja que no podía tener hijos, vino, dejó una virgen con pañuelos y al cabo cuatro meses quedó embarazada. Y ahí las imágenes de la Virgen. Bueno, yo me acuerdo de haber venido acá cuando era chico. Están los bomberos de fondo. Y venía con mis viejos y siempre rezábamos a la Virgen. Ahí están las imágenes. Y ahora, esto me lo acuerdo tal cual, tal cual es. Bueno, vamos a tirar unas imágenes del Drone que acá les vamos a dejar. A ver... ¿Por dónde le vamos? Sí, acá sigue el caminito. ¡Ay, la concha! Me cae pinchando. ¡Uh! Sigue, eh. Se está cerrando todo, pero sigue. Ya acá va a salir un bicho como el otro día. Si, creo que no hay nada acá. Ah, si, mira. Para mí por acá nos podemos... ¡Oh! Hay un alambre de púa. A ver... No, encima está lo del vecino. Nada que ver. No, nos metimos en cualquier lado. Volvemos y nos trepamos por el otro lado. O por acá. ¡Bicho, bicho, bicho! ¿Qué cagazo? No me gustan los bichos. No me gustan los bichos. Bueno. Ah, mira. ¿Qué será esto? El gauchito aquí. No importa. No importa. Vamos a grabar. Está todo re abandonado, bro. Estoy pinchando todas las patas. Bueno, acá seguimos viendo pañuelitos. En otras partes. Aunque estén caídos los árboles. Se siguen viendo pañuelos. Acá también. Por acá, bro. ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? ¿Primer pasado? ¿Quién pasa? ¿Primer pasado? No me acordaba más grande, pero igual es lindo. Acá abajo están los pañuelos. Estoy casi seguro. Sí, porque hay gente. Ahí están los banquitos. Sí, es ahí. Es acá abajo. Estamos arriba de donde estábamos hoy. Sí. Ahora se ven del otro lado. Puse aquí. Bueno, estamos con Seba acá. Pero queremos ir de aquel lado, que se ve como más alto. No sé si en la cámara. Y tenemos que dar toda la vuelta. Que ahí se preparan las coras y los picos. Era re gigante. Así que ahora nos vamos a dar la vuelta. Se va. Vamos a ver. Vamos a ver. Obtecada. No sé si yo me saltine. Esto es lo que no hay que hacer en las piedras. Y en ningún lugar. Porque si queremos un lugar limpio, no tenemos que ensuciar. Porque nos quejamos de los demás. Pero después cada uno termina siendo cagada. Yo a la bajada le tengo más confianza y al revés. Es más peligrosa que la subida. Según los gatos de mi familia, era más difícil bajar que subir. ¿Por qué? Porque había gatos que necesitaban a los bomberos. Los árboles. Bueno, ahí nos estamos yendo de la gruta de los Pañuelos. Está bueno porque es mucha naturaleza. Mucho viento. Aire fresco. Por lo menos ahora. Eso es por el que no quiere comprar nada. Y finalmente llegamos a la laguna, después de mucho ripio, a la laguna de Sierra de los Padres. Ahora sí podemos. En cuanto a la fauna, podemos ver coicos. Que son bichos parecidos a cuíes o a ratas. ¿A qué? O también a cuíes. Hay cuíes. Pato. Pato mañicero. Mañicero, pa. Qué mañicero. No, 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 no. Bueno, a conclusión. Terminó la laguna. Una decepción. Ni vengan. Vayan a las piedras de los pañuelos. Las grutas. Todo bien, pero la laguna no. Bueno, vamos a morir plata. Hasta el próximo. ¡Cambia la lente! ¡Cambia la lente! ¡Cambia la lente! ¡Cambia la lente! ¿Qué le vas a gritar? ¡Remen! 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 ¡Más fuerza! ¡Más poder! Si les gustó el video suscríbanse suscríbanse, denle like y mucho amor